Hola, me llamo César Daniel Suárez, pero mucha gente me conoce como Dani. Tengo 19 años de edad y estudio la carrera de música. Soy el menor de cuatro hermanos y bueno, me vivo muy bien con mis padres, como digo, y ellos me acompañan a todos lados, son como mis guías, se podría decir. Un artista que admiro mucho es Justin Timberlake, porque no sé, creo que es un artista completo para mí, pero es un artista que sinceramente lo sigo desde hace tiempo. Mi sueño es ser un artista. Factor X para mí es un sueño cumplido, sinceramente, creo que llegar acá ya es una meta cumplida. Yo sé que los jueces me van a elegir, estoy muy seguro de eso, estoy confiado realmente, porque he ensayado muchísimo y yo sé que lo voy a lograr esta noche. Yo sé que los jueces me van a aceptar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es César Daniel Suárez, tengo 19 años de edad. ¿Qué canción nos va a cantar, caballero? La mejor de todas. La mejor de todas, perfecto. Dos minutos, disfrutalo, aprovechalo. Estamos ansiosos por escucharte. Gracias. ¿Cómo dice? Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo comparar, yo no he conocido a nadie. ¡Ciésar Daniel Suárez. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Cuando estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres sin pocas palabras, la mejor de todas. Eres sin pocas palabras, la mejor de todas. Muchísimas gracias.